Buenas tardes amigos, les presentamos el sorteo del día de hoy para Chonkiko Díaz. A continuación, los números ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y con las recomendaciones diarias. Felicitaciones a todos los ganadores.